bueno gente un saludo a todos, en este vídeo vamos a jugar con Yara ya mi gente vamos a jugar nuestras primeras partidas con Yara, como ven mi gente ahí lo tenemos todavía en cero copas mi gente no he jugado nada desde que lo hemos desbloqueado mi gente no he jugado nada a ver este y ahorita tengo 12 fichas con Yara, vamos a ver hasta dónde lo subimos ya mi gente a ver let's go vamos a mejorarla a ver ojalá que lo subimos no sea hasta nivel 4 aunque sea ojalá que lo subamos hasta el nivel 4 mi gente let's go vamos hoy no compró, me eche asustar, pensé que no podía comprar pero vamos a subirlo todo este es gratis, ok esta tambien el bot, wow bien le tomamos fotos mi gente let's go ya bien hasta el nivel 3, acá le puedo mejorar más rápido no ya acá le mejoramos mi gente let's go nivel 3 acá te aparece todo no, esto también desaparece, mira desaparece gente hay que tener en cuenta bueno hasta nivel 3, bueno podemos utilizar un objeto aunque sea si podemos utilizar un objeto mi gente let's go ah no primero tengo que desbloquear la casilla todavía para poder como se llama para poder para poder de este abrir esa caja, ah no objeto de bronce a ver ojalá que me salga para para hallar a mi gente vamos a darle a ver, dame uno para hallar, uy a Ana, amén, bueno me da para el personaje especialmente en bueno la bata médica, esa bata médica más horrible o no y bueno lo hemos subido hasta nivel 3 a ver vamos a irnos a armas, no nos ha dado nada tío, wow, no nos ha dado nada de puntos ah bueno objetos creo que así si me puedo poner, obviamente me voy a poner el, uff que me pongo, ah tío, ah tío, este, me pongo, ah tío, todo aparece nuevo, ah tío, mira, todo sale nuevo, bueno vamos a desbloquear la de mi gente antes de probarlo para nada, para que no nos aparezca nueva, porque ya ya conocemos todos estos objetos, a mi gente como funcionan y eso no uff que me pongo tío, a ver, estoy en dientes de vampiro, café de la mañana o zapatos de la jungla, no, que me pongo, no se, de los zapatos de la jungla, porque el diente de vampiro no, bueno la yara no es un personaje agro, creo que vamos a ponerle para correr más rabio para gente y en que más vamos, bueno obviamente lo vamos a jugar en individual, ah, acá hay 30 jugadores, 15 guardias, ok, y eso fue mi gente, solamente nos ha dado para subirlo a hasta el nivel 3 y bueno mi gente, a ver, voy a ver si tengo misiones y ya se reiniciaron, bueno no, no hay nada todavía, así que, así que seguimos, uy, bueno mi gente, ahí tengo 56 mil, ahí está mi gente, acá se ve mejor que lo, acá me tengo 56 mil, 295 tickets mi gente, o sea ya prácticamente tengo más que el anterior, porque en el anterior creo que, creo que llegué a los, a los 56 mil, porque yo cuando empecé a hacer el video, este, ya faltaba poco y todavía, y quedan todavía en 18 días, o sea, quedan 18 días para que los tickets, los tickets terminen y este, y ahí mi gente, este, 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 ay, muy nervioso, me voy a hacer un video especial, especialmente ahí, gastando los tickets mi gente, y bueno mi gente, vamos a probar a, a Yara mi gente, a ver, nuestras primeras partidas con Yara, el guacamayo, a ver, let's go, us, donde nos vamos tío, acá al centro creo, uy, hay, hay un Joy, una Pepper, un X, una Shelly, no, 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 vamos a tratar de agarrar, no, uff tío, yo se lo agarró, no, 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 ah, este, uy, uy, verdad, uy, gente, me olvidé de leer, de leer, de leer, de leer, de leer, saliendo de acá voy a leerlo ya, bueno, esto sí, sí, visto, ah, uy, lo maté, le maté al, a cómo se llama, oh, le matamos a Henry, pero es que, no, por favor no, quiero matarlo, ahora, va cambiando, no, 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 ay, me cayó el, uy, no, no le di a nadie, ay, qué malero, vamo, Shelly, no la agarres, uy, da la urgente, el problema, uy, me curo, me curo, ah, ¡Hala tío! Es que Wally ataca Nereo, eh. Mala suerte, eh. ¡Uf! ¡Ay! He querido darle al Ducor Cenacur. ¡Muerte! ¡No! ¡Bien! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No! ¡No! ¡Fuerte! ¡Tú no lo vas a ganar! ¡No! ¡Y lo agarro! ¡Uy! ¡Lo juro! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡No! ¡Ah! ¡Se cree! ¡Esta guerra normal tiene muy poca vida! Uy, le da automático y dijo que no apunto, eh. ¡No! ¡Un hijo trampa, tío! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Au! ¡Ya tenemos cinco tiros! ¡Ah! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Agarramos! ¡Agarramos! ¡Que siempre la escopeta! ¡No! ¡Y creo que al mismo que se me... 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 me salvo el muro. Y nos curamos, nos curamos, ah. ¿Cómo? 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 Nos ha bajado todo el escudo. ¡Qué molesto ese Ducor! ¡Ah! 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 Ya, ahí lo leeremos. ¿Y... un volumen también? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! No tenemos emotivos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se decidió? ¿Dónde se fue? ¡Ah! ¿Cómo se mueve la llara? Se mueve saltando, se mueve brincando, ¿no? ¿Cómo se mueve? Da risa, ¿no? Se va de derecha a izquierda aún. Se va como niñita. Uy, no, Uy, lo mató. Muerte, muerte. Oh, no, no lo maté, no lo maté. Ah, se curó. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde aparece? Ja, ja, lo matamos. No, eso es mío. No, ah, no, ah. Uy, pensé que estaba ahí, ¿no? No, eso, tío, nos está quitando un montón de vidas. Me olvidé de activar todo esto. Muerte. Lo matamos. Bueno, vámonos, vámonos. Esto te da velocidad, ¿no? Muerte. Uf, casi le doy, ¿eh? Ah, ya está. Ahí me empuja. Ja, 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 ja. Ah, sí, ya está. Estamos lobos, ¿no? Bueno, menos mal que le hemos subido de nivel también, ¿eh? Ahí lo matamos, ¿eh? Ja, ja, ja. Ah, la te atamos prosa. Proser es de juguín, damos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si está ahí. Ah, sí le hemos dado. Uy, mi gente, uy. Nuestra primera partida. Y nuestra primera ganada, mi gente. Nada mal, ¿eh? Nada mal, mi gente. Ja. Qué tonto. Y se expone todavía. Hace... No sé. Está, mi gente, nuestra primera ganada. Ah, la once kiloazo, tío, ya. Oye, no puedo ser más pro. Yo, yo, yo. A mí que no me gusta, ya. A su tío. Y 75 trofeazos que nos dan tío. Guaa. 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 A ver, voy a leer sus estadísticas. A mi gente. A ver, me olvidé de leer sus estadísticas. Ya de su pasiva. Bueno, aunque ya lo había leído. Ya, pero, ¿no? A ver, pasiva. Bis, dice. No sé qué significa bis. Bis. Bis del sonido de la mosca. Que dice, ya la prolonga. La duración de su canción. Ah, sonido. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Dígame. Ya, sí. A los siete, a los siete. Ya, ya, ya. Vámonos. Maño, Mañez, dice. Ya la prolonga la duración de su canción. Cuando hay un público escuchándola por un tiempo. Ah, ya. Ya. Ponga su canción. Ok, que no entiendo. Bueno, intérprete indomable. Canta canciones ya con diferentes efectos. Mambo curativo, ya. Ah, curaciones PB. Zamba rápida. Aceleración, sí. El que hemos visto ahí también. Y rompe tímpanos. Causa daño. Así el rojo. Bueno, el verde es para curarse. El rojo para hacer daño. Y el azul para ir más rápido. Sí, ya. Ya hemos visto. Ya, ya. 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 Reclamamos. Reclamamos todos los tickets de evento. Perfecto. 30 moneditas. Un ticket. Nice. Very good. Y seguimos con mi gente ahí. Let's go. No sé si le vamos a poder matar al guardia legendaria. Sonido tan... Estelzak. El duque. El grugos. El grugos. Oye, qué mal. Hoy cargamos dos, ah. ¿Dónde está? No. Lo agarró, ah. Me olvido de... De hacer esto. Ja. Se fue. Ah, lo que se puede mover. ¿Mientras lo hace? Interesante. Uy, no. Eso tío. No va a matar brusa. Ah, este tío. No. No. Uy, que está fecao. Ja. ¿Puedo cambiar? No entiendo. No puedo jugar con el rojo. Que no entiendo. No, no, no. Creo que nos mate. Creo que nos mate. Menos no que tener... Bueno, no. Los ataques no... No. Ah. Casi me ha matado. ¿Dónde estará? No. No sé, ah. Uf, ahí te, te, te. Lo matamos, ah. Uy, no, no, no. No. No, no le di, tío. Ya, acá lo matamos. Uy, ya. Pensé que decía que se haya un poquito de muerte. No nos curamos, o sea, nos curamos porque ya la tiene muy poca vida aquí, hombre. Obviamente, al ser mujer, que no le dan, le dan pocos puntos de herida. Y si fuera hombre, pues sería otra cosa. Es que solamente tenemos rapidez, ¿no? No tenemos otra cosa. ¡Ah! Yo tiene la escopeta legendaria. No. No, no. No. Sí, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. Sí, no. Sí, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. Hay que ser bien punteros con este personaje, hombre. Rápido, rápido, dime que lo agarro, dime que lo agarro Vamos con su rapidez, en verdad no cambia de colores Muerte Le matamos Bueno, acá hemos hecho 4 kills Bueno, acá en el parque volcánico ligero hay poca gente Acá no hay 40, en el anterior se veía 45 Acá hay poca gente, bueno acá parque zoológico si hay bastante Acá si hay 40, ahí mismo te lo dices Bueno y dura poco nomás no, 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 si ya, bueno ya ves, acá hay 30 cuadras Pensé que era, bueno hay otro que si hay 45, bueno hay bastantes modos de soccer De verdad que mareado, raid, oreo, uff tío no sé si ponerme acá Vamos por el guardia legendario a mi gente, voy a responder aquí Uy, la música, la música De verdad voy a, voy a bajarle brillo ya mi gente Está muy bien, no, no, ay me movió, vivió Vamos, activemos esto para ir más rápido Asco tío, guau, mira, están todos Vale por ver... Hombre nomás que la hemos subido de nivel al boDetazo Jugarla a nivel 1, bueno sería un reto no, jugarla a nivel 1 Ala tío, que... Baja de về... Uy... Bajio, no tenemos armas, que molesto eh Sup environments lo matan, no, no lo maté al 2500 A ver, ¿dónde está el...? No, pensé que le iba a dar, ¿ah? No... Ah, está acá, está acá, está acá No, no le diga Gracias ¡Ja! Lo matamos Si hay que agarrar los armas también, lo agarramos A ver si nos curamos acá, no... Creo que es un Buja, nos va a venir a matar, ¿ah? Ah, para Ah, pues puedo activar mientras estoy en caja, interesante, ¿ah? No... ¡No, no, no, no! ¡Hasta, pide! ¡Hasta, pide! ¡Hasta! ¡Hala, qué mala suerte! Lo recibo el cumulo de vida, ¿ah? ¡No, no, no! ¡Hasta, tío! ¡Ah, no! ¡Huy! Acá está la Shelly, ¿ah? ¡No! ¡Hasta! ¡Mía, mía! Se me han hecho a intentar el intercambiar, tío! ¡Uah! Hay que tener precisión de todo, ¿ah? ¡Hala, tío! ¡Qué malero, que pide! lo agarro, voy a agarrar a todo, y de ahí me escapo con la activa hay quien sobra ya la feliga, vamos a matarle, vamos a matarle no me muevo, uy acá se matan acá, a ver si le matamos al cruz me agarro todo, me agarro todo, muy bien, le matamos a la high, agarramos todo ala tío, no, eso tío, me tengo que curarme, voy a matar todo, hasta automático le doy todo no, no, uy uy, es nivel 11, no me lo hago cuenta, es nivel 11 tío, ala, iris nivel 11 que es eso tío, una iris nivel 11 que hace acá, hola tío, con razón ha ganado, son nivel 11 acá tío, ah, que vergüenza, ah, el matchmaking en el sube es un asco, ah, a ver, ah, me da punto pa' chelicu, dame pa' Yara, oh Yara, a ver, no, ah no, todavía no se reinicen todavía mi gente, ya, bueno, hemos hecho acá 200 moneditas para Yara, diré de Yara, y bueno, en 7 minutos abrimos una caja, mi gente, bueno, así llegamos, ah, mi gente, seguimos, seguimos, ah, let's go no sé, creo que no necesitamos los zapatos de jungler, creo que porque con su activa, creo que me lo voy a cambiar, ah, no sé, creo, está bien la taza de café, bueno, la taza de café también voy rápido, ¿no? entonces que los dientes de vampiro me pongo, que no, no, no sé qué ponerme con Yara, oh, buf, no, 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 no tiene arma, no tiene arma, menos malo, bueno, si le puedo dar un tomático, ¿no? no lo hubiera disparado antes de que muera vamos a matarlo no no lo hemos matado nos falta la lanza no bien perfecto hablan de voto una captura calla mi gente vamos y quedando quedando se hace bueno solamente hemos hecho una bueno con la primera nos salvamos frente de la primera hemos hecho cuando esquina primero hemos hecho a un equipo mejor de todos y aquí ya no vamos a quitar y la más fácil cuando ya la gente ya es un personaje y la realización no lo hubiera matado Oh, no. Va a venir... Se va a venir... Me quita vida. Que se maten Los mataron los dos, el guau. Si la doy con la automática nomás... Están apuntando... ¡No! ¡No puedo! ¡Ganaremos, mi gente! ¡Ganaremos! ¡Amo de muerte! ¡Ja, ja! ¡Ganamos! Ahora sí quiero subir copas, mi gente. Para desbloquear recompensas. Bueno, cuatro kills. Nada malo. ¡Ni-i-i-i-na-ma-a! Ah, bueno. Cantan, ¿no? La guacamayo cantante. Ya era la cantante. Y bueno, mi gente, a ver, este... No sé, a ver, unas dos pareciditas más, mi gente. Voy a guardar, no sé si cabemos los zapatos de fin. No sé, ¿por cuál me pongo? Un diente de vampiro, me pongo un diente de vampiro. O sea... Al café de la mañana, para agarrar más rápido las cosas. Ya te voy a poner el café de la mañana, ¿eh? Porque no... Yara, con su pasiva, directo, su activa, ya corre rápido. Pero ya, pues, ¿por qué los zapatos de jungla, ya? Aparte que con el café de la mañana, también me muevo rápido, también. No, sí, sí, pues, ya entonces, ya, ¿por qué los zapatos de jungla, ya? Bueno, eso quiere decir que Yara no es un personaje lento, ¿verdad? No, 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 no. se nos va a humillar este bruce me falta que ya tiene la dorada no, no le digas ya era para juntar ojo como me he hecho tanto daño malcriadaso como es esto, no entiendo mira, ahí dice como me curó no, no entiendo como es ahhh es así tienes que darle al color y si ahhh, ya entendí que interesante, wow yo pensé que no cambiaba ya bueno mi gente vamos a buscar kills quiero kills de paso hacemos a ver eventos como va obviamente el de rapidez es mejor obviamente porque si alguien viene a milea, obviamente nos escapamos como tiene poca vida es un personaje que tiene que si o si atacar a larga distancia y bueno y sus armas que son a larga distancia no un escopeta que tiene un rangazo y eso le hace bueno por hablar me distraje era para matarlo a ver a ver el de youtube automático no 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 aso tío casi me mata ala tío no no me cura me cura me cura a ver si no hay alguien por ahí a ver a ver no hay nadie por acá uy casi me mata ya ves que ya la tiene poca vida gente aún uy ahí está la dona ahí está la dona me gusta el grito uff ay tío nos curamos bueno ahí me curé ya bueno se le puede ver si es fácil de ver no no de día se salvó yo también pedí yo también ay a ti no mejor vamos con la cara a la zona a la zona a lo que no te damos yo y yo y don a nomás yo y yo y don a mi gente quedamos vamos a matarlo a la muerte si se le puede ver yo y don no veía es un ciego a la zona a la zona a la zona ya se tiene pa curar si no a la zona a la zona me gano a la zona le hubiera metido automático nomás a la zona eso era pa ganar la zona y y ve gente ya bueno mi gente a ver la última partida vamos a tratar ahí uy me casi me casi le doy yo no entiendo por qué ya estamos no entiendo ya perfecto ya siete puntos para bug mi gente si viene bug nivel 14 o 13 ah no nivel 14 no voy a ver a qué nivel lo estamos subiendo a 14 mi gente guau eso lo vamos a desbloquear otro objeto aunque ya tengo creo no creo que ya tengo a ver cuatro objetos con bug no a ver así ya tengo mi gente ya tengo los cuatro agentes este este como se llama este 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 antes si se podía detener cuatro objetos pero después lo han cambiado y este en nivel 10 antes si se podía detener gente y ya bueno lo cambiaron a la final y bueno mi gente vean la última partida a ver ya acá muere el payaso let's go la última partida mi gente con ya el guacamayo a ver a ver a mover la colaza donde nos vamos tío nos vamos allá vamos a para allá mejor que no no me llamo me olvides sobre lo mismo no 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 let's go let's go a ver si tu te llaman uff tío no no que te moleste que te sea vámono 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 Se ha buggeado. Ahí está, hoy regreso a la normalidad. Hoy nada, hoy mi gente mía se ha buggeado. Ya... Que se vea así, pero no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Se ha buggeado. Ya, guiao. Hola, guiao. Guiao, guiao. No. No. Es difícil. Es difícil jugar con este personaje. Es difícil jugar con este personaje. Esa pierna. Hasta que le voy a hacer fallar. Ya, ya perdimos. La tienda fallara. Acá lo dejamos nomás allá. Obviamente están saliendo niveles altos. Pero ya están que no sumían mi gente. Este, ya bueno mi gente. Ya lo dejamos por acá. Ya, ya. Este, no sé. Aunque sea lo hubiéramos tenido, no sé. Nivel 4, no sé. Para hacer más kills. Y bueno mi gente. Aunque sea en la primera. Hemos hecho este. 11 kills, aunque sea. Con ese. Con esa partida. Ya nos vemos algo. Aunque sea. Y bueno mi gente. Si les gustó. Dejen su like. Y suscríbanse mi gente. Para seguir creciendo. Y a ver si llegamos. No sé. De acá un par de meses. A los mil suscriptores. Y a mi gente. Y bueno mi gente. No voy a dejar su like. Un saludo a todos. Bye bye.